¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Gente! ¡Y ese es su amigo Rocco! ¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Este... En esta ocasión vamos a estar haciendo unas reacciones que me había estado pidiendo Me estuvieron comentando por ahí bastante en los videos de Luis Miguel Que hiciera una reacción con... A Cristian Castro Vamos a ver si podemos hacer una reacción a Cristian Castro Y también este... Por ahí me estuvieron sugiriendo que volviéramos a reaccionar por Dimash También vamos a reaccionar por Dimash ahorita Y... Y... Y también me pidieron que reaccionáramos sobre Luis Miguel Y la forma de utilizar el micrófono y las alemanes que hace Entonces vamos a ver qué encontramos para esto Así que vamos a ello Es André Bocelli André Bocelli Con Dimash Dice que es la de Besame Mucho Que le gustan que son ¿Qué le gustan? ¿Qué le gustan? ¡Gracias? Así que es ¿Qué le gustan? ¡Oh! Quiero llamarte algo, Peak? Me está preguntando qué es lo que canta, qué es lo que él canta Y esperaba que, o sea, esperaba que iría algo más, un poquito más fuerte Y él le trata de, yo veo como que trata de como empatizar con él Y decirle, bueno, pues bésame mucho porque no, es difícil decir No, pues cuál te sabes en esta situación Voy a hacerse como una falta de resuelto, así como que a ver Niño, discúlpame, soy un drabochel Sabes Es un duvalín Por si alguien gusta Este Así Disculpen, es que un duvalín es un duvalín Me encanta como le encargo eso, así Esa cosa opera que tiene Dimash's Ay, Dios mío Y todavía esto en comparación con lo que decía Dimash todavía, todavía a mi ver Dimash todavía tiene mejor control en esos aspectos Pero Es, es centrado Como muy, 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 este Como perísticos Ese estilo Pero pues es el estilo que él tiene Eso no, o sea, son, son Aquí no hay comparaciones Porque para empezar ni siquiera están en la misma rama Aunque todo sea música Pues son diferentes ramas y diferentes estilos Y es lo que me, a mí me gusta De Dimash me gusta eso Que tiene unos, unos sonidos muy fuertes Muy, muy, muy graves Este, pero muy redondos Que son como la ópera Pero también puede Enswitcharse y llegar hasta muy, muy altos Que es como el whistle que, que veníamos escuchando en los videos anteriores Y estoy seguro que si el señor le da Le da en las escalas un poquito más alto Dimash va a cambiar todo el rango Y lo va, lo va a migrar hasta las otras Sin, sin pena ni gloria Más irb Ozitos ¿Eu va, lo ha, lo ha, lo ha, lo ha, lo ha, lo ha, lo ha ¡Ah, lo ha, lo ha, lo ha! De volada a la par Y esos fills que hizo Dimash Como esperando que Si puedes subir un rango más No hay problema Puedes subir una octava más Y ya te demostré que tengo agudo Agudo y galleta de sobra para cambiar Y ahí lo hizo Andrea Bocelli se queda Con una octava un poco más grave Y Dimash aprovecha Y sube para Para hacer la armonización Que bonito Que super mega bonito Y ya Muchísimas gracias por haberte quedado Hasta el final del video Ya sabes que si te gustan Ese tipo de reacciones Puedes dejar un pulgarcito arriba Un poderesísimo like Ahí en la parte de abajo No se te olvide De darle suscribirte ahí Para que no te pierdas De este contenido Me puedes estar siguiendo En mis redes sociales Que van a estar apareciendo En monitores En esta parte de aquí Aquí arriba Y aquí abajo Aquí abajo Aquí arriba Ay Ya sabes que Los quiero bastante mucho Y cualquier sugerencia Cualquier cosa En el apartado de comentarios Yo soy su amigo Rocco Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye